Unas 2.000 personas de múltiples nacionalidades han protestado este miércoles en Bruselas contra la reforma de la ley del aborto que quiere aprobar el gobierno español. Madrid pretende transformar la vigente legislación de plazos en una de supuestos con más trabas que la ley de 1985, la primera de interrupción del embarazo de la democracia. Esa ley no contempla ni los mínimos que se contemplan en otras leyes en la Unión Europea y porque vuelve a tratar a la mujer como si fuera menor de edad. Lo que pedimos al gobierno español es que se replantee la ley que quiere aprobar para que el derecho al aborto no se vea limitado como lo está en su proyecto. Los defensores de esta reforma, que tampoco encuentra unanimidad en el propio partido gobernante, el Partido Popular, aseguran que esta protege al feto y da libertad a las mujeres. Estoy aquí hoy porque tenemos una situación similar. En Lituania el Parlamento va a votar una ley para prohibir el aborto. En la última reunión de la Eurocámara todos los grupos, a excepción del Partido Popular Europeo, pidieron al Ejecutivo de Mariano Rajoy que retirara el proyecto de ley. Países como Francia han expresado su rechazo a que este sea aprobado en las Cortes Españolas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!